...del Consejo de Ministros, en la cual los alcaldes digitales no habíamos tenido la oportunidad de poder exponer todas nuestras prioridades. Asistimos, ya que estuvimos en Lima, nos quedamos como teníamos desde el día domingo y recién ayer, el jueves, terminada ya esta audiencia. Y después también de ir al Ministerio de Vivienda, porque las gestiones son innumerables las que tenemos que coordinar, en las cuales Paiján llevó la propuesta de que se apresure la construcción de la División Policial de Paiján, de mejoramiento de los servicios policiales de la División Policial de Paiján, y que la población conozca que abarca no solamente Paiján, sino a todos los distritos del Valle de Sicama. Dejamos nuestra solicitud también ahí expresa, y eso fue la reunión del Palacio de Gobierno. Con la cooperación y la coordinación de la Municipalidad, pues se le dio el terreno, el estudio de suelos, el estudio topográfico, y eso ha sido el aporte que ha hecho la Municipalidad, porque esta obra va a ser ejecutada por el Ministerio del Interior, y a nosotros nos compete como autoridades, pues, impulsar esta obra. Gracias. Gracias. Gracias.